Los cuervos de Malta resucitaron de la tumba para rockear en el café, la banda se prendió como en los viejos tiempos. Todo empezó porque un amigo de nosotros agitador empezó así como que alborotarse, ¿no? Los trenteros, güey, así con ganas de tener un chingo de rato, estar casados y con hijos y ¡ay! Necesitamos una peda urgente. Digo, yo a Rulz y a... y al Guiba no los dejo de ver. Están siendo mis amigos de hace un montón de años y ahorita ando fotorreo con plastilina y haciendo otras cosas. Pero siempre terminamos los lunes juntos, este cabrón y el WeWals y haciendo carnazada y todo, entonces fue de que güey, ¿por qué no volver a tocar un ratito, no? Yo la nota feliz, o sea, estoy con madre que otra vez con mi vieja guardia, ¿no? Y mis camaradas y con madre, ¿no? Y volver a darle, y bien animoso, buena vibra, volver a darle las canciones de antaño. Pues yo creo que fue un montón de subibajas, ¿no? Este... Viendo las bandas de hoy también, que alcancé a ver un pedacito de cada una. Pero sí muy diferente a como estábamos nosotros antes, ¿no? Era... no había incentivos reales antes, no había nada, güey. En realidad lo hacíamos por el gusto de hacerlo, ¿no? Por convicción y sabíamos que no íbamos a sacar nada a cambio. Lo que me daría más gusto todavía, que a lo mejor es lo que yo siento que falta, es que las bandas en realidad se lo crean de decir, güey, el Ronda Rola es de la calle, de ahí me creció, de ahí me nació, entonces no importa si hay un Café Iguana o no, vamos a seguir haciéndolo bien y vamos a seguir haciéndolo por el gusto de hacer buena música, y no por la cuestión de otra vez tener chicas, dinero y viajes, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Lo que he oído por ahí, oigan a Los Mono, oigan a Pánico Ramírez, y... y... oigan, sí, oigan el disco nuevo de La Plastilina, y... los sueños y misiles también andan andando de rock, porque nos tomamos ahora en Ecuador y está un poca madre, ¿no? Pues nada, que se lo pasen bien todos y... que lo hagan por el gusto de hacer música, no por nada más. No nos importa, no van a quedar bien con nosotros. No nos importa, no van a quedar bien con nosotros. No nos importa, no van a quedar bien con nosotros. Gracias por ver el video.